Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver falsetas de bulerías por sol e a, o sol e a por bulerías, como queramos llamar a este palo. Vamos a tocarlas por medio, por la y si bemol, a una velocidad media, ya que estas falsetas nos pueden servir a velocidad lenta, por ejemplo, para sol e a por la, o a velocidad más rápida, para bulerías por sol e, ponemos la cejilla al 3 y el metrónomo a 130 y empezamos. ¡Gracias! Vamos a ver esta falseta, que después de hacer los rajeos, y hacerlo aquí, ponemos la media cejilla levantada con la primera al aire, y este dedo en la segunda, y hacemos arpegio completo con la quinta. ¿Vale? Y ahora bajamos la cejilla. ¿Vale? Otra vez. La cejilla levantada con sí, y hacemos lo mismo. Pero tiramos con las cuatro de en medio, después de dar aquí. Igual. El arpegio lo hacemos abajo. Otra vez abajo el arpegio. Y ahora... ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Ya hacemos el arzapuá directamente. ¿Vale? Este acorde sería como este, pero con la media cejilla. Y este sería como Do, pero levantando. Bueno, vamos a ver una falsetita cortita, que esta sí me suena de que la habéis podido escuchar. Esta muy facilita, porque es tirando, con el arpegio tirando. Y ahora... ¿Vale? 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 Bueno, y los arpegios de relleno. Puedes hacer dos veces el arpegio, o dos veces el alzapúa, o combinarlo como yo he hecho, primero el arpegio y luego el alzapúa. Mira. Puedes hacer dos veces el arpegio. Bueno, vamos a ver otra fersetita. Ya veis cómo va esta, esta va haciendo triples con el pulgar. Cuarta, tercera, segunda. Ahí hay un alzapúa, aquí con el fa. Esta es como la de antes. Bueno, vamos a ver una que tiene un poquito de ricao. Vamos a ver otra fersetita. A ver cómo es esta. Después de hacer los rajeos, hacemos el sol séptima, en vez de ponerlo aquí, lo ponemos aquí. y esta escala. ¿Vale? Fa séptima. Igual. Y ahora la escala final. A ver, vamos a hacerla más despacio. ¡Vale! Bueno, espero que lo hayáis pillado. vamos a ver la última falsetita esto es con la séptima todos hacia abajo bueno y aquí terminamos espero que os haya servido y hasta la próxima